del partido del segundo juego fue Johnny Reyes, el cual le vamos a entregar un presente como también se lo entregamos a Yerandi cuando terminó el primer juego a nombre de Rica como nuestro patrocinador, Johnny, venga que usted metió 20 hoy, cogió 3 rebotes primeramente, gracias por estar aquí, ese partido que dices fue un partido muy excelente y que se sepa, ese regalo viene gracias a Rica, Copa de Franpolino, Wittélecom y post temporada que tiene para decirnos tú en este partido, ya que tuviste un excelente partido a pesar de la condición que tiene en tus rodillas bueno, en este partido lo cogimos personal por el video de ustedes mismos lo mandaron al grupo, que ustedes dijeron que nosotros no íbamos a pasar Barrio Duarte es el equipo más ganador del torneo, nunca lo saquen nunca lo saquen, porque ustedes saben que el material siempre está nosotros estamos aquí, ganamos el primero, recuerden que yo soy seguidor de ustedes el primero que vio el video fui yo, y lo mandé al grupo, y vinimos a asesinar a ustedes te queremos y te amamos, pero tú sabes que nosotros andamos atrás de los números y lamentablemente eso creo polémica, ya que vimos que de costumbre los videos no cogen lo vivo que cogen como lo cogieron en este, ¿me entiendes? entonces por eso lo hicimos, aparte de que también tú sabes que somos de los 80 casitas pero te felicitamos por el excelente desenvolvimiento que tuviste en este juego ¿a qué crees que se debe, luego de tu salir de una lesión, dar excelente juego como el que edite hoy? bueno, para no hablar mentira, no he tenido mucho reposo para las rodillas solo tratamos de no ser tan físicos, tratando de coger tiros de media, tiros de tres dos, tres penetraciones palomeos, y para tratar de llegar aunque sea la semi jugando vimos que en esta copa tú tienes un equipo joven ¿en dónde ustedes se proyectan? nosotros vamos a pasar en primer lugar, seguro seguro en primer lugar, y depende de los refuerzos, si quieren venir a matar para ganar el torneo fácil ¿cómo pudiste mantenerte antes de que llegue el torneo? ya que vimos en el excelente partido hoy, muchos tiros de media, también un tiro de tres, cruz ¿cómo tú, con esa condición de las rodillas que tú tienes, te mantuviste previo al torneo? no, eso, gracias a los muchachos míos, el mismo primo mío siempre vamos a la cancha, tiramos tiros, tiros de media y sin forzar, siempre tratando de buscar la forma de chocar con menos con la gente déjame meterme aquí en el podcast, rápido háblame de tus rodillas, te veo cogiendo en el juego ¿cómo tú te sientes? ¿qué te hiciste? ¿cuáles lesiones tuviste? ¿cuándo te lesionaste la última vez? y todo lo que tenga que ver con tus rodillas bueno, yo me lesioné la primera vez en el primer juego de la Liga de Desarrollo, en la U22 después de eso duré un año sin jugar la fiebre no la aguanté y después del tiempo sentí que estaba mejor, empecé a correr, mi padre no estaba de acuerdo pero yo lo que soy un joven que lo que juegue balonceto, eso no se quita, en verdad y la lesión es rotura de menisco ¿te sientes incomodidad al correr y al jugar en cancha? no, no, después que estoy caliente no, ya todo, todo chino tú como jugador, ¿crees que te puedes llevar un premio individual en este torneo? yo creo que sí, siempre he estado ahí discutiendo el líder en puntos y todo eso pero en verdad, ahora mismo con el equipo que tenemos, no tenemos ese enfoque son chamaquitos que yo tengo que guiarlo yo porque soy el único veterano de la Liga, aunque tengo 21 años y nosotros vamos a ganar este tebalneo también bueno, yo creo que esto es todo por hoy muchísimas gracias por estar aquí y esperamos verte sentado en esa silla y ganándote un premio de rica otra vez no, gracias a ustedes, ustedes saben que yo soy seguidor fiel de ustedes con ustedes nos despedimos, el día de hoy ha sido todo muchas gracias por el apoyo y recuérdense que esto llega gracias a Copa Fran Paulino rica, win telecom y de la mano con post temporada